El segundo es ballo para Perú, para el salde ¡Abre el palo de Donaldo, la banda ahí! ¡Ero! ¡Uno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido Rodríguez ¡Gracias! 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 Último minuto, quinta medalla de oro para Perú, Francesco Elizate. ¿Cómo te sentiste, mi hermano? Bien, una emoción muy grande. Hubo una dificultad que casi en el arranque, el último intento luchando la medalla, sentí que casi se me sale el brazo, y bueno, me preocupé un montón, pero con apoyo del aficio, el profesor, el profesor Carpio, bueno, me dieron esperanzas, y también la luché un montón. Nosotros estábamos desde la tribuna, y la verdad que justo vimos la dolencia que nos comentas, pensábamos que no íbamos a seguir, pero te sobrepusiste a esto. ¿En quién te enfocaste? ¿En quién pensaste? Pensé en lo que le prometí a mi madre, sacar la medalla de oro, y bueno, sí lo conseguí. Sentía un dolor, pero como dice el profesor, tenía huevos para seguir. Gracias. Muy fuertes los competidores también, un nivel, y sobrepasaste tu tope en pesos. Sí, sí, en arranque sí. Bueno, me envió un poco, porque la dolencia, como se ve, pero sí le di de todo. Para finalizar, Francesco, por favor, un mensaje a todo el Perú que te está viendo y te va a dar en vivo a través de Último Minuto. Gracias, gracias por el apoyo, y ¡Arriba Perú!